Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quería hablarles del próximo paso dentro de momentos de crisis. Y el paso de hoy es bajar las revoluciones. Una vez que ya pasamos por los primeros tres pasos, aceptación radical, escanear nuestras emociones y darle espacio a nuestras emociones dentro de nuestro cuerpo y nuestra vida, toca el momento de poder tomar control de estas emociones y poder bajar nuestras revoluciones antes de dar el próximo paso. Generalmente cuando hay momentos de crisis queremos que todo termine ya, que todo se arregle ya. Y lamentablemente no siempre es así. A veces en el momento de crisis vamos a tener que tomar una pausa para poder tomar decisiones. A veces tenemos que tomar decisiones radicales, lo que nos lleva a tener igual que bajar las revoluciones una vez que tomemos esa decisión radical para crear el camino a seguir. Cualquiera de los dos casos que sean, una donde sí podemos esperarnos para tomar decisiones y otra donde ya tomamos la decisión y ahora tenemos que bajar la revolución para poder caminar este nuevo camino que hemos tenido que tomar. Para cualquiera de los dos casos debemos ponernos en calma. ¿Y qué es una de las cosas muy importantes para eso? Parar. Parar nuestra mente. Parar nuestra obsesión con el problema. Parar de estar pensando constantemente en esa situación o esa crisis o ese problema que tenemos en ese momento. Cuando nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena es el problema, no podemos conseguir caminos ni soluciones para seguir. Porque lo único que vemos es la oscuridad. No llegamos a ver la luz después del túnel. Entonces necesitamos parar para poder tomar distancia, para poder respirar, para poder tener esas emociones de las que hablamos controladas. Las cosas existen, están ahí, las entendemos, pero las tenemos que bajar. Ok, sí, muy bien, Ileana. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, o sea, la primera alternativa que te diría es vete de viaje. Vete de viaje lo más lejos posible, lo más largo posible. Cuando eso no puede hacer, igual vamos a necesitar sacar nuestro cuerpo y nuestra mente de la situación en la que estamos, así sea por pedacitos y temporalmente. ¿Qué podemos hacer? Empezamos a viajar para adentro. ¿Cómo podemos viajar para adentro? Hay miles de maneras y miles de herramientas para hacer esto. Pero una sencilla es hacer ejercicio, correr es buenísimo para esto, hacer yoga, obviamente, meditar. Sé que meditar puede ser muy difícil en momentos de crisis, sobre todo cuando no está acostumbrado a meditar porque la cabeza no para. Entonces, en esos casos recomiendo respirar o meditar con mantras, pero respirar es una buena manera de hacerlo porque te conecta con algo físico. Otra cosa buenísima de hacer son cosas tan básicas de la casa como limpiar, hacer jardinería o cocinar. Todas estas actividades, como ven, son actividades físicas, excepto por la meditación, pero te estoy dando herramientas para que la meditación sea física también. Y es porque yo quiero que vuelvas a tu cuerpo. Cuando estamos en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo está siempre en el hoy, siempre en el presente. El cuerpo jamás está en el ayer o en el mañana, siempre está en el presente. Nuestra mente es la que juega esos juegos. Entonces, cuando te traigo a tu cuerpo, cuando te traigo a tu cuerpo con actividades, te da la posibilidad de estar en el aquí y en el ahora. El aquí y el ahora, lo más probable es que no sea tan malo como pensamos. Si yo en este momento, por ejemplo, con el corona, aquí y ahora tengo dinero, aquí y ahora tengo comida, aquí y ahora todavía tengo trabajo, aquí y ahora todavía mi negocio no se ha caído, aquí y ahora todo está bien. Si yo me pongo a pasar, pensar si el coronavirus dura tres meses, cuatro meses, cinco meses, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar? Ahí es cuando empezamos a crear mucho más estrés del que necesitamos en una época de crisis. O si me estoy divorciando y qué voy a hacer cuando no tenga dinero y cuando no, 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 no. No, piensa en el aquí y en el ahora. Los alcohólicos hacen esto un día a la vez. Las crisis son lo mismo, un día a la vez. Este tipo de ejercicios y este tipo de prácticas nos van a ayudar a bajar las revoluciones, a darle espacio sanamente a esas emociones, sabiendo que están ahí, pero no dejándonos, no dejando que nos controlen, porque ahí es donde está el problema. El problema no es tener emociones, somos humanos, todos las vamos a sentir. El problema es dejar que estas emociones sean los que lleven el timón de nuestra vida. Entonces, respirar, tomar pausa, parar, dejar de obsesionarnos con el problema. No pasen 200 horas en las redes sociales ahorita con el coronavirus, por favor. Véanlo en la mañana, véanlo en la noche.